Hola que tal Minakama, bienvenidos sean todos el primer videazo del 2023, mucha felicidad, que tengan un año re bueno, re lindo, lleno de amor, lleno de prosperidad, lleno de todas las cosas buenas que tiene la vida por ofrecerte a ti Minakama, que todos los animes cancelados que tanto les gustaba regresen a la pantalla, que todos regresen a la pantalla, que todos sus sueños sean realidad, pónganle perseverancia a todo lo que se propongan este año y lo van a lograr, todo se puede lograr con perseverancia, tienes razón lo que dice, no se rindan, no se rindan, salgan adelante, luchen por sus sueños, que todos sus sueños se van a cumplir, si le echan ganas, si le echan ánimos, bueno, nombre nuevo, logo nuevo, cambios nuevos en el canal, pues si. Bueno, ¿por qué cambiaste el nombre del canal? Cállate, cállate, déjame explicar, déjame explicar, hola Nakamas, era un saludo muy especial para mí, porque esos son ustedes, para mí precisamente, son mis Nakamas, mis queridos, mis amados Nakamas, y este saludo era re genial, re especial, re personal para mí, pero bueno, ¿por qué cambié el nombre a Nakamas Lachi? Porque la mayoría de ustedes que están suscritos al canal no se saben ni mi nombre, no saben cómo rayos me llamo, no saben cómo me llamo, y están suscritos hace mucho tiempo al canal y no saben cómo me llamo, no saben cómo me llamo. Y por eso, agregué mi nombre al nombre del canal, y ahora soy el Nakama Lachi, el Nakama de ustedes, el capitán de esta tripulación que espera este 2023 llegar a 500.000 en esta tripulación, esa es la primera meta de este 2023, podremos lograrlo, llegar a 500.000 Nakamas en esta tripulación, porque la respuesta es que sí, si la meta este año es de 500.000 Nakamas en la tripulación, es un plan perfecto, sin fisuras, ya estamos próximos a los 300.000, qué brutalidad, fue una locura este 2022, que se ha acabado, fue una locura total, pues pasé rápidamente de 500 a 1.000, de 1.000 a 100.000, de 100.000 a 200.000, y ya voy casi para 300.000, y todo es gracias a su apoyo brutal, por favor siganme apoyando, siganme dando mucho, mucho amor este 2023, también, este año regresan sesiones que me gustan mucho y son sesiones geniales, como son la del mangakalaxi, donde me pongo a dibujar y dibujo y dibujo, me encanta dibujar, me apasiona dibujar, mi gran sueño es ser un mangaka, como esos grandes, como sueños ser un mangaka profesional, y por eso me la paso, dibuja, 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 así que regresa el mangakalaxi este 2023 también, espero lanzar próximas ediciones del torneo Haki Masu, que tuvo muy poca participación este 2022, que se acabó por las mismas excusas de siempre, lo de toda la vida, no sé, dibujar, dibujo feo, dibujo mal, dibujo no sé qué, por favor, que esas excusas no te atormenten este 2023, si cojas un lápiz, un boli y te pongas a dibujar, plasma todo eso que tienes dentro en un papel, sin penas, sin prejuicios de que dibujan mal, de que dibujan feo, por Dios, por favor, vamos todos a participar en estas ediciones del Kaki Masu, que va a haber este 2023, también regresa Misterios Otakus, esa sección donde analizo esas preguntas y respuestas, esas cosas raras, random, turbias, que nos dejan, what the fuck? Ah, caray, eso sí me interesa, así que regresa Misterios Otakus, Misterios Otakus este 2023, también estoy preparando otras secciones muy suculentas, que quiero dejarlo de sorpresita, otra seccioncita que estoy preparando también, pero por ahora regresa el mangakalaxi, regresa Misterios Otakus, regresa a la sección que tanto me gusta y que está recibiendo muy poco apoyo, no sé por qué, no sé por qué no estás apoyando esta sección, y es Subarachi Japón, es la sección donde trato todo sobre cultura japonesa, yokais, samurais, el monte food y la comida japonesa, las tradiciones, agihabara, todo lo de Japón, lo trato en esa sección que me encanta, que es Subarachi Japón, increíble Japón, así que regresan todas estas secciones que ya tenía abandonadas en el canal, y estoy preparando otras más suculentas, más jugosas, que también les van a encantar, pues bueno, 2023, que sea un año lleno de bendiciones, que Diosito los bendiga con muchas cosas buenas, mucha salud, mucha prosperidad, que todos sus proyectos tengan éxito, que todos sus sueños se hagan realidad, sigan viendo más anime, más, si antes veían ocho ahora vean 16 horas, anime la venida, no se dañen, no se dañen, sigan viendo anime, lean mucho manga, hagan cosplay, dibujen, sean otakus, sean otakus de toda la vida, pero sean lo este 2023, mucho más, sean mucho más otakus este 2023, los amo, los quiero un montón, los saben, los quiero muchísimo, espero seguir contando con su apoyo este 2023, estos son los cambios cambios, que ya quería que conocieras desde hoy, 1 de enero, quería que conocieras estos cambios, así que recibimos una actualización este 2023, vamos a seguir dándole duro a YouTube, dándole duro al anime, haciendo reseñas, haciendo tops, comparaciones, noticias, de todo, va a haber de todo lo que ya había, y mucho más este 2023 en el canal, así que si tú estás viendo este video y no estás suscrito, acaba de suscribirte, que es gratis, es completamente gratis, con Dios, hay que aprovecharlo, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video, recuerden si les gustó el video, si eres uno de esos nakamas que estuvo firme, fiel este 2022 y vienes con todo el amor del mundo este 2023, recuerda regalarme un likeazo, un likeazo, que eso me motiva muchísimo cuando me dejas un likeazo, nos vemos en la próxima, cuídense mucho, mucha salud, feliz y próspero año 2023, nos vemos en la próxima, vamos a ver si, Sayonara, baby! Sayonara, baby!